Un pic. Es esta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, voy. No me lo encadene. Vale, voy. No te digo que ves, ¿no? No. Está bañado, que asco. Se mende la lagartija. Los lagartos, tío, se pisen. Y lo dejan todo perdido. Claro, no me fa ilusión repetir el lagar rebañado. No, pero ahí daña mucho. No, no me hagan eso. No, no me hagan. No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estaba el otro? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta... Es que me han bajado una otra vía ya Ah... 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 Uh... Madre mía... Ah... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!